...ver estas historias y de eso se trata esta noche y la vida en realidad, de ver, de conmover y de comprometernos con eso. Y puntualmente, en este caso, él tiene la sensibilidad de ver que hay mucha gente que no tiene lo que la mayoría de los que estamos en esta sala sí tenemos, que ya es algo cotidiano, que ni nos ponemos a pensar que abrimos la canilla de la izquierda y sale agua caliente. O de ver, en lo que para muchos puede ser una montaña de basura y de desechos, él ve un tesoro, botellas vacías, latas, cartones de tetrabric, que él los va a convertir en una ducha solar para aprovechar la energía solar. Tengo el gran placer y la gran admiración de presentar la historia de Pablo Castaño. Es muy complicado para el que siempre tuve una ducha entender lo que no es tener agua caliente y algunas familias lo sufren día a día. Creo que es justicia y un derecho humano que todos tengamos acceso a servicios básicos. Soy Pablo Castaño, ingeniero industrial y fundador de Sumando Energías. Sumando Energías es un proyecto que abarca muchos conceptos muy importantes. Estamos logrando que familias con materiales que antes quemaban en el barrio puedan construir un equipo que funciona con energías renovables y que les da agua caliente y gratuita. Tenía mucho problema con el agua yo. Tenía que salir afuera para carrear, para adentro y era mucho para mí. Si me tengo cuatro hijos tengo que estar de acá para allá. ¿Cómo hacían con el agua caliente? Y poníamos en una olla y calentábamos con fuego. ¿Y después con un jarrito? Y con un jueguito nos tiramos. Bueno, ahora con el sol de hoy van a tener muchas para todos los que viven acá. La ecología es una herramienta para solucionar otro tipo de problemas. Entonces cuando se empiezan a combinar un montón de cosas positivas, todo se potencia y todo te moviliza para venir a tratar de dar una mano. Hoy en el tanque la tenemos y todos mis hijos se bañan, mis nietos. Hijo, vamos a bañarte. No, ahora se bañan solos y entran. Cada rato eso sí se quieren bañar. Realmente toca el alma cuando los chiquititos de la familia te dicen que funciona realmente, que es el motor para seguir construyendo. Adelante, bienvenido. Este es súper capo, Pablo Castaño. Vamos a pedirle a Damián Fernández Pedemonte, distinguido miembro de nuestro jurado de honor, que se acerque a entregar el premio a Banderados. Gracias a Banderados por habernos seleccionado. También felicitar a los otros proyectos, a los más de 800 proyectos y especialmente a los finalistas por lo que hacen. Gracias por levantarse para tratar de hacer un mundo distinto cada día. Muchas gracias a mi familia, a todos los voluntarios que se levantan todos los sábados para trabajar con nosotros en serio. Realmente les agradezco de corazón, especialmente a las empresas y por último a las familias que nos abren en sus casas todos los sábados durante la semana para poder seguir tratando de hacer algo, un mundo distinto. Muchas gracias. Bueno, a ver, el que presenta la próxima historia...